Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Kinkaku y Jinkaku, personajes de Super Impact que podemos formar actualmente en Naruto Blazing Ya sabéis mi opinión sobre la salida de estos dos personajes, me alegro muchísimo Lo que me decepcionó es que precisamente el personaje que estuviese chetado para su Super Impact no fuese nada más y nada menos que un Obito Que no puede tener menos que ver con estos dos señores De hecho lo único que hace Obito con estos dos es ir a recoger sus tesoros cuando ya han acabado con ellos Pero bueno, sin más, personajes bastante interesantes, le he estado echando un ojo obviamente mientras montaba el overlay Y disculpadme porque me he dado cuenta de que falta una cosa por comprobar y vuelvo enseguida Vale, ya estaría, disculpadme que había colocado mal un par de cositas Pero bueno, insisto, nuevos personajes de Super Impact, vamos a empezar con sus estadísticas 2200, bueno, perdón que no he hablado del arte, este sería el arte de 6 estrellas, luego veremos el arte de 6,5 estrellas Me gusta muchísimo, pero es que bueno, yo para mí es un soplo aire fresco ver este tipo de unidades Porque creo que, bueno, insisto, ver algo que no hemos visto en prácticamente todo el juego, pues me alegra Al igual que me hubiese alegrado muchísimo ver el arte de Obito aprovechado, o la calidad del arte de Obito aprovechado De una carta como Darui, que yo creo que con la Pantera Negra había quedado increíble Pero bueno, lástima, sin más, no quiero hablar más sobre esto, que me cabreo 2290 de vida y 2467 de ataque en el caso de que tengamos también las pildoritas puestas Es de rango medio y el coste, como siempre, es de 100 a 50 Pasamos con sus Field Skill y Body Skill, aumenta el ataque de los Wisdom entre 150 y 300 No está del todo mal para ser un personaje free to play Y la Body Skill reduciría la probabilidad de que se haya sento Jutsu en un total de un 30% Bastante interesante Nos pasamos directamente con sus Jutsus y Ultimates, perdón Jutsus por 4 de Chakra y haciendo 4 hits, hace por 3,5 voz de ataque a todos los enemigos en rango Y empujaría, además de eso, tiene un 60% de probabilidad de bajar su ataque Y además de sellar su recuperación de vida Bastante interesante, me gusta muchísimo Ya sabéis que a mí las habilidades que bajan el ataque me rentan mucho Me gustan mucho y es un porcentaje bastante decente Así que, sin más, vamos a ver la animación Que no se las han currado en exceso Pero bueno, supongo que para los personajes de Super Impact tampoco podemos esperar más Pero, como ya os había dicho, me gusta el hecho de que sean cartas como tal duales Son cartas duales Sí que es cierto que, por así decir, en la carta de 6 toma uno de los dos más protagonismo Y en la carta de 6,5 toma el otro un poco más de protagonismo Pero, básicamente son exactamente iguales Así que, ya os digo Sin más, no son animaciones increíbles Pero esto va a dar pie a que empecemos a ver cartas de este estilo en otro tipo de cartas bastante más interesantes Ya sabéis que esto suele utilizarlo de pruebas, ¿no? De poner algún personaje free to play Que utilice una mecánica nueva o que utilice una característica nueva Como es en este caso el hecho de que estén los dos en el campo Cosa que no se había visto hasta el momento Nada más que para tirar ultimates Pues es algo que me hace bastante ilusión de ver a posteriori Sin más Y luego pasaríamos con la ultimate Que haría 13 por tu ataque a un enemigo En el caso de que sea wisdom Pero en el caso de que sea cualquier otro elemento Haría 11 por tu ataque Vamos a ver la animación Y luego pasaríamos con el tema dupes Que, como siempre recordad Son totalmente palmeables Vamos a verlo Lo que me llama la atención es que no les han puesto voces Yo creo que les podrían haber puesto voces sin ningún tipo de problema Hay bastantes diálogos de estos dos en el juego Pero bueno La animación también está chula No me voy a quejar más Porque, ya os digo Para mí es un solo problema de fresco Ver este tipo de unidades Que no habíamos visto este tipo de animaciones hasta el momento Pasamos directamente, como os mencionaba Con los dupes Insisto, totalmente farmeables 25% de probabilidad de recuperar chakra al golpear Y luego tendríamos 3 dupes exactamente iguales En el caso Bueno, exactamente no Estos dos primeros que harían un 25% cada uno De probabilidad de que no se yen tu chakra Haciendo un total de un 50 Y por último este que tendría un 30% haciendo un total de un 80% Y por último Cuando estemos por debajo de la mitad de la vida Aumentaríamos nuestro ataque en un total de 1,5% Así que bastante bien No está del todo mal Ya sabéis que este tipo de cartas no son la gran cosa en PvE Por lo menos la mayoría de ellas Pero obviamente en algunas situaciones nos pueden venir bien Sobre todo para completar equipos Y nos pasamos directamente con las Sink Skills En este caso Con afiliación única con la nube Cuando Sinkamos con el rango medio Aumentaríamos el ataque en 75% Y cuando Sinkamos con la nube Aumentaríamos el ataque en 75% Sinkar con la nube no es para nada fácil Ahora en PvP hay una carta muy interesante Como puede ser el Killer Bee Que está muy pero que muy bien Pero en PvE no es muy común De hecho no se suelen utilizar muchas cartas de la nube en PvE Ojalá en algún momento se puedan utilizar De verdad Es que tendría que haber salido un maldito Baroui De verdad Para poder Sinkar con esta carta en PvE Pero bueno Son así de imbéciles Es que me molesta mucho En fin Así que nada Hasta aquí el análisis de la carta 6 estrellas No vamos a hacer su análisis de PvE Porque es una completa estupidez Así que nos vamos a pasar directamente Con la carta de 6,5 estrellas Que sinceramente gente Está brutal Brutal Vamos directamente con sus dupes Y en este caso Tendríamos un dupe exactamente igual 25% de recuperar chakra Al golpear al enemigo Cosa que está relacionada Con sus armas sagradas Por si acaso no lo había mencionado También sabéis que me gusta Este tipo de respeto al lore Luego tendríamos un dupe Que nulifica totalmente Inmovilización Perdón Empujones y atracciones Como pueden hacer algunas cartas Y luego por otro lado Tendríamos dos dupes De estos de por aquí En la posición número 3 Y la posición número 5 Que reduce la probabilidad De ser sellado y estuneado En un total de un 50% En total 25% cada uno Además De que tendríamos un dupe De que cuando estemos por debajo Del 50% de vida Multiplicaríamos nuestra velocidad Por 1,3 Sinceramente Creo que lo hubiesen puesto Por 1,5 Tampoco habría pasado nada Y finalmente Estadísticas Estadísticas de esta carta en PvP 370 de velocidad Por eso os digo Que tampoco corre tanto Yo creo que lo hubiesen podido poner Un 1,5 perfectamente En ese dupe 46.620 de vida Y 4.095 de ataque No está del todo mal No está para nada mal Y nos pasamos ahora sí que sí Con sus Jutsus y Ultimates En PvP Por 4 de chakra Haciendo 5 hits Hace 3,5 de ataque A todos los enemigos Y además de eso Va a empujarlos Y reducir su velocidad En el 50% de los casos Durante 3 segundos El problema Es el 50% No mola Que pase la mitad de las veces No mola Pero en caso En caso de que afecte En caso de que se active Está bastante bien Durante 3 segundos Un bajón de ataque De velocidad Perdón Está muy Pero que muy bien Y además de eso Vamos a empujarlos Moderadamente En la barra de velocidad Ya sabéis Si el personaje está aquí Pues lo moverías Un poquito hacia acá Y tendría que volver a recorrer Esa parte de la barra Vamos a ver la animación Que cambia un poquito De hecho creo que es exactamente igual Pero añaden un Un pequeño apartado extra Lo que viene a ser el Jutsu Esto que no habéis visto hasta el momento Esa ola de De Suidón Y por último Veríamos la ultimate Que en este caso Por 8 de chakra Haciendo 11 hits Elimina barrera Elimina percent dodge Ignora las instituciones Y hace 1,5 por tu ataque A un enemigo En este caso Si consigamos tirar Si conseguimos tirar Esta ultimate Cosa que veo totalmente imposible Ya sabéis Cartas que no tengan este tipo de dupes De no consumir chakra Con el Jutsu Y que no reciban chakra Más que de una forma Yo pues sé Sobre todo cuando es golpeado Porque el de golpear Es Por norma general Es más complicado Cuando eres golpeado Si que es cierto que pasa más veces Porque hay algún que otro Follow up attack Que te pega algún basiquito Etcétera Y puedes recibir más chakra Pero esto es bastante menos común Que salte En general está bastante bien Va a empujar en la barra de velocidad Un montón Que sería exactamente lo mismo Que hace el Minato con el Jutsu O la propia Kaguya Con su propio Jutsu Que son habilidades muy interesantes Pero el problema es que Como os mencionaba Dudo que podemos llegar a tirar Esta ultimate Sinceramente Pero bueno Un ultimate bastante interesante Vamos a ver de nuevo la animación Que sería exactamente la misma Pero bueno No nos cuesta absolutamente nada Así que vamos a echarle un ojo Y hasta aquí el análisis De estos dos Kinkaku y Jinkaku Sinceramente Recomiendo sobre todo Su farmeo Por el hecho Que son cartas Que innovan Por así decir Insisto Es la primera Carta dual real Ya habíamos tenido Cartas duales Dentro del juego Pero ninguna real Como esta En el cual tenemos A los dos personajes Dentro del campo de batalla Constantemente Y me alegra Así que nada gente A farmear de este super impact Sinceramente Aún no me he puesto a farmearlo Sin el uso de Obito Pero Pinta complicadete Lo testearé Iré probando cositas gente Y os iré diciendo Así que Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!